You ready? Fucking bitch. Yeah. Yeah. Ok. Ok. Estoy que me vacilo en un Mercedes-Benz. La shorty la trago de United States. Ahora me sobran los billetes de 100. Tu jefa esta heavy, la mía también. Eso porque lo tengo balanceado. Mujeres bacanas tengo en todos lados. En la jeepeta hay un cuero montado. Se sabe a tu hermana que yo no le da. Pero seguimos hociando. Dando vuelta en aviones que andamos. Ahora todo el mundo nos está llamando. Y nosotros ya estamos bloqueando. Llega el flow, yo no he visto de mi botón. Tengo mujeres que llegaron de bro. Role y diamante tengo en mi cuello. Si saco cuenta tengo más de un millón. Hey, listen to me. Tu jefa también yo le di. Ahora estoy machucando este beat. En tu carro tú tienes mi CD. Hey, listen to me. Me vacilo de un Mercedes de Payne. La chorila trago de United States. Ahora me sobran los billetes de 100. Tu jefa esta heavy, la mía también. Eso porque lo tengo balanceado. Mujeres bacanas tengo en todos lados. En la jeepeta hay un cuero montado. Se sabe a tu hermana que yo no le he dado. Hey, mírame aquí. Cogí pa' Colombia, parame en París. Un corito sano con los iraquí. Un coro allí porque los otros fue we. Mujeres bacanas prendiendo la weed. Tu familia entera enamora de mí. Me llama tu hermana que quiere salir. Con el ballaqueo encima de los beat. Hey, listen to me. Yeah, tu jefa también yo le di. Ahora estoy machucando este beat. En tu carro tú tienes mi CD. Hey, listen to me. Yeah, tu jefa también yo le di. Ahora estoy machucando este beat. En tu carro tú tienes mi CD. Estoy que me vacilo en un Mercedes Benz. La shorty la trago de United States. Ahora me sobran los billetes de 100. Tu jefa está heavy, la mía también. El sofó que lo tengo balanceado. Mujeres bacanas tengo en todos lados. En la jeepeta hay un cuero montado. Se sabe a tu hermana que yo no le he dado. Estarling Flow. Riding. El productor del futuro. Oh. Rimo J. Ya que deten graves. Oh. Pa Europa. Pa Europa. Pandora. Si viene.